En el Cantón de Pérez, Celedón se llevan a cabo constantes talleres dirigidos a los jugadores quienes practican el ajedrez, pero ahora la intención es que se brinden talleres para la formación de álbitros y entrenadores de esta disciplina. Estos se darán por parte de especialistas de la Federación Central de Ajedrez. Vienen cursos de arbitraje, vienen cursos de entrenador para ir reclutando gente en ciertas edades para expandir el conocimiento del ajedrez, no solo de mi persona, sino profesores juveniles que ya están haciendo sus armas y ya uno va preparando gente cuando se hacen torneos para que albitren, para que le ayuden a uno y ellos también vayan haciendo su currículo personal. Con eso se permitirá tener a personas expertas en esas áreas para cuando se llevan a cabo, por ejemplo, festivales. En próximos días se viene el curso de entrenador, está en octubre, noviembre, con la Federación, ya que la agenda la tiene llena y están buscando el instructor para que venga a Pérez Celedón. Se está planeando ya tomar una fecha fija para el otro año, tener el campeonato de ligas menores aquí, de una categoría se va a hacer en Pérez Celedón, ya nos están pidiendo la fecha para que quede fijo todos los años, entonces eso es lo bueno para que Pérez Celedón vaya creciendo en el campo del ajedrez cada día más y podamos tener y reclutar gente para poder tener bastante participación en estos juegos que vienen. Esperan pronto tener fechas para estos cursos.